Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y vengo a representación de la Academia Sabiduría Compartida. Hoy vamos a trabajar unos árboles sobre una botella de vidrio. A continuación la lista de materiales. Aquí tenemos una botella de vidrio, una champañera que he hecho previamente. La he blanqueado, la he aplicado con un pomito o si no también lo puedo hacer con un pincel chino de forma ponceada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un cuadro abstracto, algo muy sencillo, muy fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocar blanco, arrastro y a la vez voy a colocar azul. Nada del cielo que siempre hemos estado acostumbrados a hacer, sino es otra técnica de arrastre, algo muy fácil. Todo lo podemos hacer. Recuerden que nos pueden seguir viendo por Hogar TV Channel, también visitar nuestra Academia. Estamos ubicados en la calle 42 Sur, número 7416, diagonal al Liceo Zamario, en Timisa Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Mira, entonces es algo muy sencillo, muy rápido y se ve muy bonito en la decoración de botellas. No siempre tienen que ser los paisajes copiados o calcados. No, es algo que nazca de nuestro corazón para inventar, para crear y para dar a conocer lo que está en nuestro interior. Entonces, bajo y arrastro. Podemos decorar todas las botellas que nosotros queramos, las de plástico, podemos trabajar también las de vidrio. En este caso estamos trabajando de vidrio. Ya la tengo así porque lo que voy a hacer es una arbolera. Entonces, acá dejamos como ver, entrever esos blancos y esos claros que tiene la botella. Ya lo dejamos acá, limpiamos lo que se haya untado en este caso. Quise dejar esta parte así, pues para que se vea que es una botella. Con un pincel chino redondo, entonces vamos a trabajar, vamos a hacer los árboles. Entonces voy a empezar acá con negro. No tiene que ser derecho, sino al contrario, torcidito. Me voy por acá, arrastro, me voy por acá, arrastro. Entonces voy a hacer unos largos y unos cortos. Largos y cortos. Entonces he llenado la botella. ¿Sí? De rayitas. Entonces no tiene que ser completamente que quede bien la rayita, no. Ahora me voy con un pincel delgadito, número dos puede ser o uno, y arrastro nuevamente. Arrastro. Entonces, donde tenía que ser grueso era como en la parte de abajo, ¿no? Acá sí ya se debe ver un poquito más lo que es el negrito. Bueno. Acá. Y acá. Entonces, en los espacios que me ha quedado, que son blancos, entonces voy a hacer lo contrario. Voy a empezar sin lavar el pincel. No lo voy a lavar. Voy a utilizar amarillo. Y voy hacia arriba. Arrastro, 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 arrastro. Sí, lo estoy haciendo con un pincel plano. Y estoy colocando plano el pincel. No es así, sino plano. La idea es que me quede estos rayones. Arrastro. Entonces, no solamente en los cuadros, en la madera podemos trabajar cuadros abstractos, ¿no? También lo podemos hacer en botellas, lo podemos trabajar en el foamy, lo podemos trabajar en el icopor. Todo lo que nosotros queramos. Acá voy a sacar un poquito más de pintura sin lavar el pincel. Entonces, ¿cuál es acá el chiste? Que a cada una de las personas que vaya a hacer su proyecto le va a quedar completamente diferente. Nunca le va a quedar igual a este. ¿Por qué? Porque depende la carga del pincel a la cual le hizo, ¿sí? Con los diferentes colores. Arrastro. Entonces, ninguna puede decir, lo quiero igualito a la profe. No. Todos van a quedar diferentes. Y de eso se trata la manualidad, ¿no? De ser diferentes, de cada uno crear su propio proyecto. Recuerden que estamos ubicados en Timisa Kennedy. Allí nos pueden visitar. Allí mantenemos exposiciones permanentes. Y tenemos diferentes cursos. Está lo que son portales, cascadas, muñecos con movimiento para nuestros pesebres. Tenemos todo lo que es muñequería navideña, técnicas mixtas en cuadros, técnica victorial, que es la que está ahorita en furor. Mira, entonces ya lo tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger un palito de paletas, también reciclado, y vamos a trabajar una especie de espatulado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de hacer acá como si fuera un árbol. Entonces, recuerden que es algo abstracto. Es algo que tú estás viendo tu proyecto y cada quien interpreta el cuadro, o el paisaje, o acá en este caso, la botella. Entonces, voy a hacerlo aquí. Vamos a colocar, acá tenemos que ser muy generosos en la pintura, porque lo estoy haciendo como una especie de espatulado. Entonces, como ven, no necesariamente tengo que utilizar una espátula. También puedo trabajar con palitos, también puedo trabajar con el dedo, con el cabo del pincel. Mira, hago, y voy dando mis arbolitos. Coloco, la idea es poncear, es lo mismo que hago con el pincel, solo que lo estoy haciendo acá con un palito. Entre los colores que sean, entre más fuerte el color, más lindo se ve el trabajo. Coloco, vamos haciendo, recuerden que nos pueden seguir por Hogarte de Channel. Allí pueden observar diferentes proyectos, diferentes técnicas con diferentes talleristas. Tenemos acá, tenemos por acá uno pequeño. Cuando ya lo tengo así, que está espesa la pintura, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro pincel, lengua de gato, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ya tengo acá este pincel, lengua de gato, grande, y voy a coger un color, en este caso voy a sacar un magenta. Entonces, coloco acá magenta y voy a empezar a hacer esto. Entonces, ponceo, ponceo, ponceo. Recuerden que es algo abstracto. Entonces, coloco lo mismo, generosos, generosos. Entonces, lo que estoy haciendo acá es que una parte me va a quedar en alto relieve y otra parte me va a quedar plana, ¿sí? Leve, plano. Entonces, no le voy a dar a todos, sino solamente a unos laditos, acá donde había hecho este pequeño. Y voy a empezar a llenar, a llenar, lo que yo quiera el arbolito. Lleno. 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 Entonces, son técnicas que son muy fáciles, muy rápidas. Y ya, listo. Acá lo voy a dejarte de esta forma y en la parte de abajo voy a colocar un poquito del mismo naranja. Voy a arrastrar, arrastro, 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 arrastro. Acá voy a combinar todo lo que son colores. Arrastro, arrastro. Arrastro. Es atrevernos a pintar, a crear, no necesariamente tiene que ser todo lo que nosotros vemos, ¿no? También podemos crear nuestros propios proyectos. Son novedosos, lindos. Y nadie los ha copiado, ¿no? En esta parte de acá donde me quedó el blanco, entonces voy a coger con el mismo pincel delgado y vamos a darle acá con el amarillito una luz y así podemos dejar nuestro proyecto, ya lo podemos dejar como terminado. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? No lo voy a hacer de forma derecha, sino lo voy a hacer como en un zigzag. Entonces, ta, ta, ta. ¿Sí? Entonces, zigzag, cojo, como el que quiere la cosa y no la quiere, mira. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Uno sí, uno no, sí. Entonces, son diseños exclusivos, son diseños únicos. Lo que les digo, ya la otra persona que lo vaya a pintar igual no le va a quedar exacto porque son diseños que salen de momento y la carga de pincel. En la puntita de los, de la, de cada uno de las heces que hicimos, voy a colocar esto. Es crear, acá me faltó una. Vamos acá. Entonces, ese es atreverse, reciclen, hagan cosas lindas. Y los invitamos a que visiten nuestra academia para que vean todo lo que se puede hacer con el reciclaje. Esto, va por acá. Aquí. De esta manera, podemos terminar nuestro trabajo. Aquí lo hemos dejado así. Ya ustedes pueden decorarlo con ramitas. ¿Sí? Podemos colocar un chamizo pintado de blanco, un chamizo pintado de rojo. Podemos hacer cualquier diseño que nosotros queramos. Entonces, aquí vemos y observamos nuestra botella, que fue un diseño creado inmediatamente, fue algo inspirado. En lo que ustedes quieran en ese momento, con los colores que ustedes deseen, lo importante es aprender las técnicas, conocer de los pinceles, de cualquier herramienta que podamos utilizar para trabajar un lindo proyecto. Espero que les haya gustado nuestro proyecto, que innoven, que se atrevan a utilizar diferentes pinturas, diferentes técnicas, sus pinceles, diferentes herramientas para poder realizar un lindo proyecto. Recuerden seguirnos por nuestro canal Hogar TV Channel y que visiten nuestra academia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.